Estamos desde Avenida Colón, palpitando lo que es ese día martes. Bueno, como vemos, todavía no amaneció, está de noche, hace frío, así que abrigarse porque, bueno, una mañana bastante fresquita, 6 grados de sensación térmica, está para guantes, como siempre les digo, cuando está para guantes, está para guantes y cuando no, no, bueno, hoy es el día que sí, así que todos a ponerse guantes antes de salir de casa, bufando un pañuelo, yo me vine con capuchita, todo incorporado para no pasar frío en este invierno que se viene en semanita. Sí, bueno, en lo que respecta al tránsito, vemos mucho tránsito a esta hora y la buena noticia para todos los que están en su casa es que el transporte urbano ya está funcionando, sí, finalmente en el día de ayer se depositaron los haberes de los trabajadores, por lo que UTA decidió levantar ese paro que se había dispuesto el viernes a la medianoche y que dejó a los cordobeses a pie durante el sábado y el domingo y, por supuesto, la primera mañana del lunes. Pero bueno, la buena noticia es que colectivos ya hay, que ya funcionan, aunque les tengo que decir que hay riesgos de frecuencia, sí, o sea, esto quiere decir que, bueno, según la información que nos llegó, la frecuencia que están utilizando las empresas son mínimas por, bueno, seguir con esta medida de fuerza de alguna manera. Así que le vamos a preguntar a la gente cuánto hace que están esperando. Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Canal C. ¿Cuánto hace que estás esperando el colectivo? Hace una hora. Hace una hora. Bien, hace una hora. ¿Vos qué línea te tomás? El 81 o el 45. ¿Sabías, bueno, que ayer había paro de transportes, hoy se levantó, están funcionando, en teoría con normalidad, pero la frecuencia no? No, no, para eso no está normal la frecuencia, porque ha sido una hora, estoy esperando. Es más, llevo tarde mi trabajo. ¿Me estás avisando? Sí. Bueno, si te estás yendo a trabajar ya, está llegando una hora tarde. Sí. Sí, normalmente los soles toman. A las 6, 6 y 20. 6 y 20 los toman. Bueno, gracias, muy amable. Seguimos aquí con otro de los cordobeses. Bueno, ahí está viniendo el colectivo que, en teoría, hace ya una hora que lo están esperando, pasan y no levantan. ¿Vos estabas esperando ese colectivo, el 75? No, cualquiera, porque si no, no pasa nunca. Así que, el que pase, me voy. ¿Hacia dónde vas? A las flores. A las flores. ¿Y cuánto hace que estás esperando el colectivo? Llegué hace un 10 minutos, más o menos. ¿Normalmente cuánto soles esperar? No, apenas 7 y 10 ya están pasando. Pero, me imaginaba que era el problema, así que, sale más temprano. De cabida. De cabida, gracias, muy amable. Bueno, aquí le vamos a preguntar a otra de las cordobesas. Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo. Consulta, ¿cuánto hace que estás esperando el colectivo? Media hora. Media hora. ¿Y actualmente cuánto esperas? No, suelo venir con la hora justa y vienen, siempre. Pero, en este momento, no están pasando. ¿Y qué estás esperando? Los 80, si son las líneas más lentas encima. Así que, tener paciencia y seguir, no va esperando. ¿Ya pasó alguno que ya iba con gente y no quiso frenar? No, 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 no. Pero, directamente, están viniendo muy lento y con las luces apagadas. Así que, lo tenés que esperar porque no se los ven. Perfecto, gracias, muy amable. Bueno, seguimos aquí preguntando porque, bueno, al parecer, hay gente que hace mucho que esté esperando el colectivo. Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Canal C. ¿Hace mucho que esperás el colectivo? No, hace 5 minutos. Ah, bueno, vos sos de las últimas de la fila. ¿Qué línea esperás? El 80, 81, 82. Están con demora, hay poca frecuencia. Sí, sí, porque siempre pasan a las 7, 75, son muy puntuales. Ahora están demorados. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esta es la situación, Mimi, a esta hora aquí en Córdoba, donde, bueno, tenemos transporte, pero, como vemos, la frecuencia no está siendo la esperada. Ahí, bueno, para buena noticia de la gente, parece que viene otro colectivo, que, bueno, en este caso no es de la línea que se está esperando, sino un interurbano, pero, bueno, con demoras, pero, al fin y al cabo, el transporte es funcionando para los cordobeses. Gracias, Sofi, gracias por la información para todos, para tener en cuenta. Sí, escuchábamos en diferentes radios colegas también que había gente que a las 5 de la mañana hacía 40 minutos que esperaba. Hay que informar también que, y las empresas deberían informar, si hay servicio reducido, porque al haber menos circulación, circula menos gente. Me imagino que quizás también sacaron algunas unidades de circulación debido a esto. Es medio raro que...